Los 4 mejores secadores de pelo vintage para tu cabello He estado usando el secador de pelo Remington Ionic Dry 2200 por un tiempo y estoy muy contento con él. El secador es muy potente con 2200W, lo que significa que el cabello se seca rápidamente. Además, el ionizador ayuda a eliminar el encrespamiento, dejando el cabello suave y brillante. El secador también tiene 3 temperaturas y 2 velocidades, lo que me permite ajustar la potencia según mis necesidades. El concentrador y el difusor son muy útiles para dar forma al cabello. La rejilla trasera desmontable es una característica práctica, y el gancho para colgarlo es muy útil. En general, el Remington Ionic Dry 2200 es un secador de pelo excelente que me ha ayudado a conseguir un cabello hermoso. He estado usando el Apigoo secador de pelo de iones 2000W durante algunas semanas y estoy muy contento con él. El secador es muy potente y seca el cabello rápidamente. La boquilla de soplado es cómoda de usar, y la tecnología de iones negativos ayuda a mantener el cabello suave y brillante. La función de ajuste de temperatura es muy útil para adaptarse a diferentes tipos de cabello, y me encanta que el secador sea portátil. En general, el Apigoo secador de pelo de iones 2000W es un producto excelente, y lo recomendaría a cualquiera que busque un secador de pelo de calidad. He estado usando el IgoStar Monique 32Y por un tiempo y estoy muy satisfecho con los resultados. El secador es muy potente con 2400W y tiene una buena cantidad de ajustes para adaptarse a mis necesidades. Me encanta la función de ionización que me deja el cabello suave y brillante, y los dos niveles de velocidad, y tres ajustes de temperatura me permiten controlar el calor para evitar dañar mi cabello. También me gusta que incluya un difusor, y una boquilla concentradora para conseguir diferentes estilos. Además, el sistema de protección contra el sobrecalentamiento es una característica muy útil para cuidar mi cabello. Estoy muy contento con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un secador profesional. He estado usando el secador de pelos Lopeil durante un par de semanas y estoy muy contento con él. El motor ACK de 1800W es muy potente y sopla un aire cálido o frío, lo que me permite obtener el resultado que deseo. El diseño ergonómico me permite sujetarlo con facilidad, y el cable de alimentación es muy largo. Además, el filtro desmontable me permite limpiarlo fácilmente. Es un producto ideal tanto para uso doméstico como profesional. Lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.